El desafío me parece a mí como país en materia económica es justamente cómo hacer para ganar competitividad y productividad para lograr en algún momento ser un país desarrollado. Y ahí hay varios aspectos a mejorar y básicamente mejorar la inserción internacional, que es uno de los puntos que nosotros ahora tendríamos que rediscutir como país. Nosotros estamos inmersos en el Mercosur, el Mercosur no funciona bien, tenemos un socio como Argentina que todos los días nos trae un problema distinto, hemos tratado de encararlo de diversas maneras el asunto, con distintas estrategias, el gobierno de Valle lo encargó de una manera, el gobierno de Vázquez lo encargó de una manera, el gobierno de Mujica agarró por otro lado a ver si había, y realmente los resultados no son demasiado alentadores. Tendríamos que buscar estrategias diferentes. La inflación no es alarmante, no es para alarmarse con un 8,6%, es una inflación relativamente controlable. No así ya hay inflaciones un poco más descontroladas como lo que hay en Argentina, que es más de 20%, o Venezuela más de 30%, pero es alta, es alta, y no es deseable que sea tan alta. La meta del gobierno era un 5% y como máximo un 6%, y estamos prácticamente casi 3 puntos arriba de la meta del gobierno. Y el gobierno tomó ahora, a fines de diciembre, tomó una medida medio drástica de subir las tasas de interés, el Banco Central, para controlar la inflación. Y eso trajo como consecuencia que el dólar bajó. Porque las inversiones en pesos se hacen más atractivas, la gente vende dólares para pasarse a pesos, y el dólar se deprecia. Y eso nos perjudica la competitividad. Esto es una especie, acá en Economía son todos vasos comunicantes. Entonces, digo, hay que buscar la manera de controlar la inflación sin perder competitividad. Menudo desafío. No es fácil, pero hay que hacerlo.